hola qué tal chicas y chicos cómo están bienvenidas bienvenidos a este su canal hoy con una receta que es una petición voy a hacer sufle de limón para mi suscriptora aquí voy a poner el nombre muchas gracias por estar ahí por comentar por darle dedito arriba esta receta va a ser con mucho cariño para ti bueno comenzamos se acuerdan que yo les mostré un recetario de hello kitty entonces aquí está en donde yo le solicité que pues me pusieran ahí qué receta querían que postre esta es la receta y pues la voy a seguir al pie de la letra lo primero que vamos a hacer es que ya tengo aquí dos yemas esas dos yemas las vamos a batir con tres octavos de taza de azúcar hasta que se vean pálidas así es como dice la receta entonces a estas dos yemas le vamos a agregar tres octavos de taza de azúcar vamos a batir también le voy a agregar una cucharadita de ralladura de limón mezclamos le voy a agregar 100 gramos de queso crema bueno entonces 100 gramos de queso crema vamos a batir a que se integre con las yemas ya que tenemos esta mezcla ahora vamos con la segunda la segunda mezcla van a ser tres claras de huevo que las voy a batir conforme las vaya batiendo les voy a agregar el octavo de azúcar que me falta ya tengo las dos mezclas lo que voy a agregar todavía aquí en esta de las yemas es una cucharadita de harina y también aquí le voy a agregar un tercio de las claras batidas vamos a revolver son movimientos envolventes recuérdenlo para no sacar el aire de las claras y pues para que el sufle quede esponjoso ahora esta mezcla la vamos a poner en esta ay justo ahorita que me decidí a grabar a la gente se le ocurre hacer ruido saben que hora son ya es domingo son los primeros minutos del domingo y la gente bueno pues la gente tiene derecho a estar de fiesta pero porque lo hacen cuando yo estoy grabando tomo un batidor de globo más grande entonces ahora sí movimientos nuevamente envolventes con delicadeza con suavidad sin prisas para que esto pues salga de la mejor manera bueno yo creo que con eso ya es suficiente ahora sí vamos a poner esta mezcla en los moldes entonces ya tengo aquí los moldes en donde va a ir el sufle estos moldes están engrasados con mantequilla y le puse azúcar en el interior entonces ahora voy a vaciar la mezcla bueno entonces ya están ahí este quedó más llenito yo creo que se va a desparramar pero traté de dividirlo en los cuatro bueno lo voy a llevar al horno aproximadamente 160-170 grados centígrados por 10 a 15 minutos estos de acá atrás bueno salieron así muy bajito porque la mezcla no fue tanta pero ustedes pueden llenar tres cuartos de este recipiente pues para que salga esponjadito esponjadito entonces voy a probar está frío voy a ver cómo me quedó ay qué rico mmm 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 ay delicious no, 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 no me quedaron maravillosamente no es porque yo los haya hecho pero quedaron deliciosos, ahorita me voy a hacer un cafecito para disfrutarlo rico, suave y con calmita, bueno entonces espero les haya gustado bueno, de estos recipientes yo los compré en una tienda departamental de aquí del Distrito Federal que se llama Sears, son son de cerámica nada más que no recuerdo cómo se llaman el nombre pero bueno, esa es la marca bueno, la marca es Lecrucet y estos recipientes yo los pedí como moldes para hacer su fle, pero realmente se llaman ramequins y son apilables ramequins Lecrucet si están un poquito caros pero valen la pena nada más cuidarlos mucho porque sirven para muchas recetas bueno, espero que les haya gustado gracias por ver gracias por comentar por suscribirse por darle dedito arriba que a mí nada me cuesta y amiga espero que te haya gustado esta petición esto que tú solicitaste que fue el soufflé de limón les mando muchos besos hasta la próxima bye bye